La participación en el Salón de Gourmets es un claro ejemplo de la fuerza que tiene y más en la situación actual la colaboración entre las empresas. Hemos creado una marca para aguas, Mediterranean Premium, potente y muy atractiva de cara al cliente internacional y a través de la cual las empresas van a poder reducir los costes de la participación en esta feria en un 40% respecto al precio que supondría pagar un stand a título individual. A través de la gastronomía mediterránea tenemos una nueva oportunidad que nos permitirá dar a conocer como origen castellón y que sin duda nos abrirá puertas para desarrollar otras vías de negocio.